Nuestra Constitución reconoce y promueve el derecho a la igualdad y a la equidad entre el hombre y la mujer, al prohibir cualquier tipo de discriminación por motivo del sexo de cada persona. Todas y todos somos iguales ante la ley, gracias a las protecciones que nos brinda nuestra Carta Magna.